La aplicación de autoevaluación del coronavirus COVID-19 ya está disponible en la Comunidad de Madrid. Su objetivo, ayudar a detectar los síntomas del coronavirus y prevenir el desbordamiento de los sistemas sanitarios y los teléfonos de consulta. Tiene tres funciones muy sencillas. 1. Evaluar fácilmente tu estado de salud según tus síntomas. 2. Recibir instrucciones y recomendaciones según tu estado de salud. 3. Aportar información de contacto a los equipos médicos. Tras un breve análisis, la aplicación determina tu estado de salud y las acciones a ser. El coronavirus solo podemos frenarlo entre todos. Si crees que tienes síntomas, evalúa tu salud con esta aplicación y facilita el trabajo de los servicios sanitarios.